Hola, hoy voy a hablaros del tiempo que le dedicamos diariamente a la boquilla. El tiempo que yo suelo dedicarle a la boquilla diariamente es de un minuto aproximadamente. Busco otros objetivos. El primero, despertar los músculos alrededor de los labios, los que conforman la embocadura. Por otro lado, buscar una vibración bonita, grande y estable. El ejercicio que suelo practicar es el siguiente. . 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 Para finalizar el tip de hoy, deciros que próximamente os mostraré algunos ejercicios con la boquilla que nos ayudarán a salvar algunas dificultades técnicas en conciertos y repertorio orquestal. . . . . . . . . . Gracias por ver el video.